Que nuestro invitado del día de hoy es Bernabé Matos, especialista en seguridad social. Y con él vamos a conversar acerca de los principales desafíos que enfrenta el sistema, el sistema de seguridad social en el día de hoy. Buenos días Bernabé. Muy buenos días, amado. Buenos días, Francis. Buenos días, Bernabé. A el público que siempre está en este programa de mañana. Así es. Y el ya se me mandó hoy, Carolina. No, no, Carolina está de vacaciones y Geryan va y viene. O sea, tiene otros compromisos y entra y sale del set. Pero bueno, aquí estamos Francis y yo para darte la tabla que tú esperas. Por lo menos me alegro que Francis esté aquí, porque Francis a veces se me manda también. Mira, la pregunta. Principales desafíos que enfrenta el sistema de seguridad social en el día de hoy. O al día de hoy. Nuestro sistema dominicano de seguridad social tiene grandes desafíos por delante, porque al día de hoy la seguridad social no está resolviendo los problemas generales de la población dominicana, tanto en salud como en pensión. Y obviamente la ley es clara y específica, pero, amado, tú sabes que las leyes, cuando se aprueban, siempre traen una normativa que dice que la norma complementaria la va a informar cómo se arregla, hay que crear reglamento y todo eso. Y el organismo rector del sistema, que es el Consejo Nacional de la Seguridad Social, emite resoluciones que muchas veces lo que hace es que ponen traba al sistema, no se aplica la ley tal y como establece. Entonces, las personas tienen muchas quejas en cuanto a lo que es la seguridad social en el sentido general. En cuanto a salud, no se ha podido resolver todavía el problema de los cobros en emergencia. Y también pidiéndole depósito y anticipo a los afiliados cuando van a los centros médicos, cuando tienen seguro médico y tienen cobertura. Entonces es una situación bien difícil. Y en la parte de pensión, sí hay que actuar profundamente ahí para modificar eso. Porque en el 2033, cuando vengan las primeras pensiones por vejez, según los cálculos que se han hecho, va a ser un 20 o un 22% que va a tener una pensión, el monto de la pensión de las personas que están cotizando. ¿Y el resto? Entonces, porque según los cálculos que han hecho, porque va a depender de la cantidad de dinero que tú tienes acumulado, porque la ley lo que te dice, Francis, es que tú tienes que tener 60 años de edad y 30 años cotizando al sistema. Demasiado. No es para robarse. Pero no solamente, amados, 30 años. Es con el plan de robarse. Yo digo que aquí es una mentira la seguridad social. Pero no solamente 30 años cotizando, amados. Es que vivo en un país desempleado donde el Banco Central te dice que el 57% de la mano de obra es extranjera. No, y está en el sector informal de la economía. Exacto, también. Entonces, no cotizan a la seguridad social. Entonces, eso no tiene seguridad social. No. Y, además, es un país de desempleados, porque te están mandando a trabajar 30 años. ¿Y quiénes trabajan 30 años? Quizá los médicos, los de educación. Pero en empresas es muy difícil que una gente dure 30 años trabajando. Entonces, el promedio que hay según los estudios es de 12 a 15 años. O sea, los 15 años te cancelan o por viejo o porque tú te casas por el poco salario que tienes. Entonces, te va porque con lo que tú ganas teniendo 15 años en una empresa, dice la empresa que tiene que reducir costos, pero con lo que yo le pago ayer, Jan, contrato a dos. Tengo dos empleos, lo cancelo, le doy sus prestaciones y contrato a dos personas. Entonces, esa es una gran interrogante que tiene la seguridad social. Esta ley hay que reestructurarla, hay que modificarla, especialmente la parte previsional, que es la parte de pensión, para que verdaderamente tengan los trabajadores una pensión digna. Las AFP tienen una suma multimillonaria de dinero, pero la mayoría de ese dinero no es de los dueños de ese dinero, sino de los que la administran, de los intermediarios que son los dueños de la AFP. Hay que ayudar a la AFP que le da vergüenza a decir las ganancias que tienen y el pobre trabajador es que está sufriendo las consecuencias. Y con la salud ya hemos visto muchas cosas con eso. Bernabé, ¿se ha planteado o existe un proyecto de modificación a este sistema injusto de seguridad social? ¿Qué tenemos? Yo soy un crítico. Aunque tenemos seguros, el seguro no quiere asegurarte, el seguro no te da la satisfacción, con excepciones muy mínimas, porque cada quien tiene sus reglas. Quiero saber si existe un proyecto de modificación que tú hayas tenido contacto, porque también sé, como lo dije cuando vino el Senado aquí al Hotel Lascagua, que ellos, temía mucho yo que no iban a hacer nada, porque ellos tenían un sistema de seguridad social propio. La misma Dorina, con dos periodos, va a tener asegurada ya su pensión. Así es. Porque es una injusticia, tomando en cuenta que aquí hay gente que se pasa 30 años dedicado al servicio público y recibe una pensión de miseria. Y después hay que rogarle, dame dos pesos. Una pensión de miseria. No solamente los legisladores tienen su propio plan de pensión. 8 y 9 y 10 mil pesos. Estoy criticando a la Secretaría de Valle. Lo tiene la Junta Central Electoral, lo tiene la Suprema Corte de Justicia, hay varias instituciones que tienen su propio plan de pensión, la misma Juárez se lo tiene, que es una violación de la ley. Pero esta ley no dice que es universal. Es universal y obligatoria. Sí, pero yo te voy a decir una cosa. O sea, si una institución respeta a sus usuarios, a la gente que le da servicio, hace un sistema de seguridad social independiente porque está haciendo una crítica. Y superior. Una crítica al sistema como tal. Lo que debiera hacer el Estado es crear un sistema de seguridad social que sea acorde con el de esa institución. Integral. Como el caso de la UA. Ahí yo lo defiendo. Lo defiendo por eso. Porque es una crítica, es una manera de decir, eso no sirve. Ustedes tienen que hacer algo como esto. Así es, así es. Entonces, a la población se queja. Si tú te fijas, Amado, en las... Robertico, espérame ya. La salud en este país está privatizada, Francia. Entonces, como está privatizada, se convierte en un negocio. No es seguridad social porque en la seguridad social el afiliado debe ser lo primero. No la ganancia de las AFP, de las empresas que funcionan dentro de la seguridad social. Sale como tú hablabas, Francis. ¿Qué pasa? Que tú vas al médico, el médico te indica unos estudios, unos análisis, unos medicamentos. Cuando vas a la farmacia te dicen, no te lo cubren. Pero tú no tienes cómo ver eso. Si eso es verdad que te cubre o no te cubre. Porque el sistema no tiene... Acceso. Acceso. No te da acceso. Para que tú veas, con el número de tus cédulas... Es decir, el que yo estoy en la farmacia no tiene acceso a eso. No, pero ni tú tampoco. Pero si yo llamo al seguro, como lo hice ayer, y le dije, pero ven acá, ¿qué seguro es este? Sí, tú llamas y te vas a decir lo que ellos quieran en ese momento. No, se va a abrir un caso. Y lo vamos a llevar hasta las últimas consecuencias. De acuerdo. Pero, óyeme, Francis. Lo que debería ocurrir es que tú no deberías de llamar. Con tu teléfono, dame a ver cuánto me queda de dinero en mi seguro aquí. Yo he consumido tanto y tú tienes por tu... Cuando yo no lo consumo, vuelve a mí. No. O se queda conmigo. Eso es de la IRS. Se llaman administradoras de riesgo de salud. Ellos tienen para cubrirte a ti cuando tú te enfermas. Por ejemplo, la salud comenzó en el 2007. Si Amado nunca ha ido al médico, en el 2007 está fecha ese dinero en la IRS. Y si tú has ido cinco veces, cinco veces te han cobrado. Porque se llama administradoras de riesgo de salud. El argumento ese es que cuando aparece la catatrófica, que es hasta el millón de pesos, y se sale de ahí. Entonces, aquí habemos cinco, siete con los muchachos de la cámara. Ahora, si uno se enferma con una catatrófica, los otros lo cubren y la IRS no pierde. Entonces, dime una cosa, ¿no existe un proyecto de reforma? Sí, sí. Está en el Congreso. Inclusive, el presidente de la República dijo que tiene un equipo trabajando, el cual lo preside el exsenador Iván Rondón, para modificar la ley de seguridad social y también el Código de Trabajo. Y supuestamente eso se va a meter pronto con la reforma constitucional que hay. El paquete completo lo van a meter. El Congreso mandó un proyecto, pero todo el mundo lo rechazó. Es que ellos no tienen calidad para darme fórmula como congresista cuando tienen un sistema de seguridad social. ¿Por qué no nos incluyen a todo en ese? Y dejamos el otro baldío, fuera de sí. Debería de ser así, Francia, porque es universal. ¿Qué es lo que te dice el principio fundamental de la seguridad social? ¿Cuál es la finalidad? Es proteger a toda la población dominicana y a los que residen legalmente aquí en el país, desde la cuna hasta la tumba. Es todo el mundo. Pero no se cumple esa parte. O sea, por eso tú ves, ¿qué tú ves últimamente? Pensión de privilegiada. ¿Tú entiendes? De gente que no han trabajado, no han cotizado. Le dan una pensión porque tienen buena relación de política. Entonces, esos privilegios, si no se acaban, la seguridad social no va a poder funcionar. Hay varias, por ejemplo, la Fundación Seguridad Social para Todos está preparando un proyecto para someterlo, para que haya cambios importantes. En la parte de salud no es tanto modificar la ley. Es hacer que se cumpla lo que dice la ley. En la planta de pensión, sí. Pero que son resoluciones que la ley lo dice bien clara. Por ejemplo, los pensionados. Si tú trabajas en agricultura, eres médico y te pensionas, te quedaste sin seguro médico. El descuento a la seguridad social por cada trabajador es el 5.91 del salario que le venga. De eso la mitad va para pensión y la mitad va para salud. Entonces, cuando te pensionan, ya tú no cotizas el sistema. Pero los médicos, colegios médicos, discutió y defendió la pensión para los médicos pensionados. ¿Tú sabes cuánto es el descuento? Un 6%. O sea, un médico pensionado paga más por salud que cuando estaba activo. Y cuando te pensionan, después de los 60 años, ¿qué es lo que viene? Es enfermedad. Caro, alto costo. Entonces, pagan más. Pero la ley dice que los pensionados, el sistema tiene que cubrirlo. Ah, pero si es una lucha que hay constante, las RSC no quieren. ¿Qué pasa que...? Precisamente porque los envejecientes... Está en la reglamentación. El problema está en que la reglamentación de una ley no puede estar por encima de lo que la ley dispone. Porque quien hace el reglamento no es un legislador. Es el administrador. Yo te doy la razón ahí en eso. El administrador lo que hace es un reglamento para la fluidez en la aplicación de la ley. Eso es lo que se hace. Sí. Pero el reglamento no está por encima de la ley. Pero, sí, pero ¿quién hace el reglamento? ¿Quiénes lo hacen? Son los sectores que están ahí. Sí, sí. Entonces, hay una lucha de interés. ¿Y de qué está el Tribunal Constitucional? Porque tú... ¿Eso es ilegal totalmente? Claro que sí. Pero ¿qué es lo que pasa, Amado, y Francis, y Erjano? Que si nosotros somos los tres sectores, tú eres el sector gobierno, sindical y empresarial. Inmediatamente es igualdad inconstitucional. Sí, sí, pero si los tres sectores que forman parte del Consejo, que tienen derecho a revesto, se ponen de acuerdo... ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? El sector empresarial, el sindical y el gobierno. Si se ponen de acuerdo, ya la resolución pasa. Pero los sindicaltos son los que me representan a mí, a ti. A los trabajadores. Oye, son dos contra uno. Porque hay una cosa, el tema está aquí, que todo es una trampa. En este país todo es una trampa. Exactamente. Por ejemplo, el tema del referéndum. No lo quieren tocar. Tú sabes... Nosotros debiéramos estar hablando del referéndum como primera reforma, como primera base de legislación en este periodo. Pero oye, tú sabes que... Porque de ahí deviene todo. Tú sabes que la disposición referente al referéndum, a propósito, es prácticamente incumplible. Porque ¿quién diablo puede salir a la calle y conseguir si tú quieres...? El 5% de los votantes. Oye, el 5% de los votantes. Pero no lo adquirió, yo no lo obtuvo ni el PLD en las elecciones. Sí. Óyeme, eso quiere decir que si yo quiero plantear un referéndum y yo tengo que buscar más gente de la que votó por el PLD en estas elecciones para que me aprueben eso. Pero entonces, ¿qué te indica a ti? Que eso es una maldita trampa. No, pero te voy a dar un dato. Es que inmediatamente el Estado dominicano como administrador decide hacer o invertir o contratar o comprometerse a futuro. Automáticamente es el país el que está llamado con la Junta Central Electoral a asistir al referéndum, sí o no, de acuerdo. Bien. Pero ahora, la iniciativa popular sí requiere de la firma. Bien. Francis, mira, hay que hacer referencia a una sentencia que emitió en los tribunales contra la clínica Doctor Perozo en Higüey, que la condenaron a 10 millones de pesos porque... ¿Y por qué? Un jovencito de 17 años, una madrugada en el año 2022, lo llevaron al hospital de Higüey. Ahí no había para hacerle una radiografía. Y de ahí tuvieron que moverlo a una clínica. Y allá en la clínica le estaban pidiendo un depósito de 23.500 pesos para poderlo atender. El muchacho trae una cama desangrándose ahí. Pero tenía seguro. Sí, tenía seguro. Y no lo aceptan así, tampoco. Lo aceptan así, pero están pidiendo depósito para poderlo atender, que es una violación a la ley. Claro, claro. Y hay una resolución de la ciencia real que establece eso. El jovencito murió. Pero no hay una sanción. Bueno, yo espero que esta sanción de 10 millones de pesos que se condenó a la clínica Doctor Perozo, si bien es cierto que no lo deba devolver... Deben de cerrarse. La vida a la hora. Porque no tiene ningún valor. Pero por lo menos es un precedente para que las clínicas entiendan que es obligatorio porque está ahí que tiene que atender a los pacientes cuando ya tienen seguro. La voracidad del empresariado dominicano. Muchas clínicas lo que te dicen es espérate que el seguro después para pagar dura cuatro, cinco meses, seis meses. Entonces hay que cumplir también con esa parte de las normas porque eso también está reglamentado. El tiempo que tiene que durar la ARS para pagar en las clínicas. Entonces no puede sufrir las consecuencias. El afiliado ni tampoco tiene que buscar dinero en su bolsillo para atender cosas que están en cobertura. Entonces esperamos que este precedente que se estableció con esta sentencia de 10 millones de pesos sirva de ejemplo a nivel nacional para que las clínicas no continúen. De que a que llegue a la Suprema desaparece. Este abuso, la suerte es que el jovencito que falleció tenía un tío que es experto en seguridad social y trabajó en una ocasión en la CISA Riel y cogió el caso de su mano y como tiene conocimiento de causa de todo, consiguió la sentencia favorable. Bueno, ¿alguna pregunta, caballero? Al final, ¿qué tú crees que debe hacer el Estado por un lado? Pero también, ¿qué debe reclamarle la sociedad al Estado para cambiar este estado de cosas con la seguridad social? ¿Qué derechos tenemos? Sí, bueno, tenemos derechos porque la ley lo plantea. Lo que pasa es que la población no se ha empoderado de la ley de seguridad social para reclamar sus derechos. Y además, sabemos que estamos luchando contra un sector que básicamente es el que se beneficia de la seguridad social, como es el sector empresarial. Entonces, hay que presionar para eso y el pueblo, la población tiene que unificarse para reclamar los cambios que hay que hacer en la seguridad social. No basta con que el gobierno diga que lo va a hacer, que lo va a hacer, pero en verdad hay que tumbar puro. Entonces, yo digo que en el 2033, cuando vengan las primeras pensiones por vejez, que el sistema tenga 30 años. Será el grito de guerra cuando nosotros no digan a nosotros, por ser nosotros apáticos a lo que tú estás diciendo. Y nos daremos cuenta que hemos trabajado y no hemos esforzado por el sistema y le hemos entregado el todo por el todo para que ellos entonces nos den el salpazo. Señores. Es ahora que hay que hacerlo. Señores, el problema es que nosotros vivimos metiéndonos en vainas que no podemos enfrentar y después nos vemos, nos chocamos con la pared. Señores, oye, el tema del Dere Casta en el 25, aquí va a haber un lío con el tema del arroz. Eso espérenlo. Pero nadie ha hecho nada para buscar la manera de mejorar el sector, a ver si puede competir. Pero mire, nos van a dar ahí, ¡quín! Y ustedes van a ver el grito, el grito. Bernabé, hemos pasado todos estos años y no hemos resuelto nada. Terminamos la entrevista. Yo espero que en la próxima, entonces, nos adentremos a esos detalles, cómo el ciudadano puede defenderse de este sistema injusto de seguridad social que tenemos. De acuerdo, de acuerdo. Bien, gracias Bernabé Mato, señor experto en el tema de seguridad social con quien hemos conversado aquí en este subprograma de mañana. Gracias Bernabé.